La información no se detiene acá en TN Todo Noticias y continuamos con noticias de última hora porque en la zona 4 se acaba de registrar un nuevo accidente vial. Estamos hablando de los accidentes en los diferentes puntos de nuestro país, Jacqueline, y lamentablemente esta mañana se ha visto diferentes percances en varias rutas de Guatemala y también en diferentes zonas, como lo es zona 4. En esta oportunidad ha sido el escenario de un motociclista que lamentablemente fue arrollado y fue trasladado en estado delicado al hospital. La persona que también se vio involucrada se ha quedado en el lugar y ahí está el pick-up color negro, según lo que estamos observando, y la motocicleta de la persona que iba conduciéndola ahí en los alrededores de la zona 4 capitalina. 822 de HQ es el número de placa de este automotor de dos ruedas. Nuestro compañero José Martínez se ha dirigido a este punto para trasladarnos más información de lo ocurrido. José, buenos días. Adelante. Gracias, amigos de TN Todo Noticias. Tenemos importante información que se genera de último momento. Estamos ubicados en la vía 3 y ruta 3 de la zona 4 de la ciudad capital. En este momento, pues, hace unos minutos se produce un accidente de tránsito. Ven ustedes, la persona que está siendo trasladada en estos momentos por los bomberos municipales, se conducía a bordo de una motocicleta que fue impactada por un vehículo en este sector. Justamente, pues, los bomberos municipales han llegado oportunamente hasta este lugar y en estos momentos, pues, lo van a llevar a la emergencia de un centro asistencial. La persona que ustedes observan en pantalla, pues, visiblemente afectada, se queja de bastante dolor. Sin embargo, pues, ya estás recibiendo atención médica. La Policía Nacional Civil se ha hecho presente hasta este lugar. Y, por supuesto, las personas que se vieron involucradas en este, pues, lamentable accidente, acá se han quedado por algún momento más para poder, pues, hacerse responsables. Y así lo amerita el caso. Podemos observar que la persona que está herida tiene una herida bastante fuerte en la región de su rodilla, al lado izquierdo. Ustedes lo pueden observar ahí, ya, pues, los paramédicos brindando la atención correspondiente. Repito, la dirección, la vía 3 y ruta 3 de la zona 4 de la ciudad capital, justamente es donde se produce este accidente de tránsito. Ya las autoridades coordinando, entonces, las acciones que se van a realizar en este lugar para poder determinar responsabilidades. Al momento, pues, este es el reporte que nosotros tenemos. Afortunadamente, la persona, pues, va en estado estable, lamentablemente, pues, con cierto dolor, bastante visible, por lo que vamos a observar. Pero ya, en unos minutos más, será trasladada a un centro asistencial. Estas son las imágenes que le vamos a enviar en directo desde la zona 4 de la ciudad capital. Una imagen de Joel Ramírez. Regresamos a los estudios centrales. Buenos días. Nuevamente, este motorista logró salir con vida de este accidente. Ya está siendo atendido por los médicos. Y, Claudia, realmente alarmante porque inicia el 2019 y, bueno, seguimos viendo estos accidentes viales que ocurren en diferentes puntos del país. Pero en su mayoría, o es transporte pesado o son también motociclistas los que resultan afectados en estos accidentes. Y es que esto no solo ocurre en Guatemala, sino a nivel mundial. Las estadísticas dicen que los más vulnerables a accidentes de tránsito a resultar afectados son tanto los peatones como los ciclistas y los motociclistas. Y lo que sucede es que en algunos de los casos no llevan el casco protector. No podemos decir que todos los motociclistas hagan lo mismo, pero recuerde que este casco está para salvar su vida. Y si usted no lo utiliza o lo utiliza de forma incorrecta, porque vemos a muchos que lo llevan en el codo, obviamente esto no va a ayudarle de nada. Así que si usted conoce a algún motociclista, si tiene en la familia una persona que se conduce en este vehículo de dos ruedas, hágale saber la importancia de protegerse para que en cualquier momento alguna emergencia que se registre, como lo que pasó aquí en zona 4, pueda salvar su vida. Esperamos la pronta recuperación porque bien sabemos que el estado es bastante delicado de este hombre que fue atendido por el Cuerpo de Bomberos Municipales. Continuamos. ¡Gracias!